¡Suscríbete al canal! Buenas noches, Juan Carlos. Así es, interminables colas en la estación del Metro de Lima. Estamos, como bien dijiste, en la estación Angamos y muchas de las personas que han venido hasta aquí se dirigen a la estación Bayobar, Caja de Agua, Los Postes, que está ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho. Muchos han optado por este medio de transporte para llegar a sus viviendas, ya que mucho del tráfico está incontrolable por esa zona, sin embargo, en esta estación se ha saturado. Incluso muchos han quedado, o bueno, permanecen en la cola y temen quedar fuera de la estación, porque recordemos que solamente se trabaja hasta las 10 o 10 y 15 de la noche. Incluso ya están bajando una de las rejas, bueno, una de las puertas de la estación, a medida de evitar que la gente siga ingresando, pero de acá puedo ver que la gente continúa llegando y continúa haciendo la cola. Muchos de ellos temen, como les dije, quedar fuera y no poder llegar a sus viviendas. ¿Estas colas con destino a San Juan de Lurigancho no son habituales todos los días? No, este es un panorama inusual. Muchas veces se ve que la gente que... Que si se aturan las líneas es más que todo por la falla, algún tren, en alguna estación, no necesariamente por el tema del huaico. Y no muchos se dirigen hacia el norte, siempre son menos cantidad de personas, siempre son muchos más las que van al sur. Pero en esta ocasión vemos ese panorama que es bastante inusual. Gracias, Beatriz, por la información. Hacemos la invocación a las autoridades del Metro de Lima a ver si pueden ampliar un poco el horario dada esta situación inusual que nos está mostrando Beatriz. Hay colas extremadamente largas en la estación Angamos y nos dicen que esto se repite en otras estaciones con gente que quiere ir hacia el este de la ciudad, hacia San Juan de Lurigancho, a la zona justamente donde se ha inundado. A ver si se puede colaborar con ellos y ampliar un poquitín el horario de funcionamiento del tren porque, como nos dice Beatriz, ya están bajando las rejas, cierra el servicio y hay mucha gente que está hasta afuera esperando. Ahí lo vemos en las imágenes. Y se va a quedar sin trasladarse y la verdad es que no va a haber otra forma de llegar, por lo menos hasta las zonas más profundas de la avenida Vice, la estación Bayobar es la última, por ejemplo, y ahí hay problemas para transportarse. Esta tarde, aproximadamente 4 y 30, el río Guaycoloro se desbordó en el distrito de San Juan de Lurigancho. Miren ustedes, las imágenes están explícitas de lo que ha pasado. La verma central, la zanja central de la carretera Ramiro-Priale se convirtió en un verdadero río, era una sequía, no había quien parar y se empezó a inundar por todos lados. Todo Lima Este ha sufrido. ¡Gracias!